¡Ey Luz, Sir, Kale here! ¿Y cómo estamos? Sir, what is, do this? Espero que les estemos pasando muy bien y hoy vamos a probar un nuevo conjunto de armas del comerciante llamado el conjunto del hater. Dice super odiador o odiador, no estoy tanto por ciento seguro, pero básicamente es hater y creo que nosotros lo llevamos mejor con el término hater, ¿no? Así que yo creo que mejor vamos a aplicar la del hater y se va a llamar el conjunto del hater. Y aquí lo tenemos y casualmente en mi cuenta tengo 1300 gemas, así que vamos a utilizarlas para comprar todo esto. Y para que ustedes vean si es que realmente vale la pena comprar este conjunto de armas del comerciante o no, o solamente un arma o las tres. Así que vamos a pasar a comprar, a ver, compramos una, ya está, es el no me gusta, increíble arma. También compramos el absorbe me gusta, qué nombre más raro, digo yo. Y el comentario malo, o el comentario negativo, creo que ese sería un mejor nombre. Y ya tenemos la skin, pues ya tenemos el conjunto y la skin del hater, es más, ahí dice hate y mira cómo se ve. Es más, tiene una capa que dice hate. Ven, what the fuck, parece Darth Vader. Ahora, vamos a ponernos las armas con buenos módulos, a ver. Un módulo regular, ¿ok? Por aquí, este, este en principal, es el comentario malo, vamos a ponerle un módulo, creo yo, que le aumente el daño. Así que el azulito, con creo esto, y munición o reducción de la dispersión de balas, creo que reducción de la dispersión de balas. Y tenemos bombas perforantes que aumenta el daño, vamos a darle ese plus. En apoyo tenemos este, que esté en apoyo, yo creí que estaba en especial, increíble. Tiene electrolanzador, gravitación y bloqueador de aparatos. Vamos a darle por acá un módulo cinético, creo yo, con uno de estos, y hago la combinación de fortuna, que también incrementa el tiro crítico. Creo que eso va a ser positivo para este arma. Y empezado, tenemos el no me gusta, el primero que compramos. Así que a este le vamos a dar, obviamente, uno cinético, porque está en nivel 9, que lo dejé en 9 hace casi un año. Si no, yo ya lo tendría en 10 todo. Velocidad de cohete, creo que estaría bastante bien. Y también ratio de daño. Así que con eso tenemos última palabra, que es bastante útil. Y ya tenemos el no me gusta, que, a ver, ¿qué cosa tiene? Área de daño, roba munición y roba vida. Increíble, roba munición. O sea, que con esto le quitamos la munición a alguien y nos la da a nosotros. Tiene una capacidad de 6, cadencia de fuego de 69 y un peso de 50. La cadencia de fuego, lentito, pero si quita munición yo creo que está bien. El absorbe me gusta, es electrolanzador, como veo. Y bloqueador de aparatos. Relativamente útil, creo yo. Cadencia de fuego de 92, obviamente, porque tiene electrolanzador. Capacidad de 35 y peso de 65. Más o menos como que la movilidad. El comentario malo dispara bastante rápido. Una cadencia de fuego de 99, capacidad de 40 y peso de 65. O movilidad, creo que la vamos a llamar movilidad, ¿va? Tiene marca al objetivo, lo cual es bastante útil y automático. Ahora sí, ahora sí. Yo creo que primero vamos a escolta, creo yo. Y luego vamos a un lucha en equipo. Vamos a lucha en equipo acá y luego vamos a escolta. En un principio, en el modo lucha en equipo, no vamos a ver el potencial de las armas porque me tengo que acostumbrar. Así que yo creo que en la siguiente partida sí vamos a ver realmente cómo van. Pero es que acá quiero probarlo con sus habilidades. Creo que ya no puedo ir a la partida, ¿no? Sí, porque ya va a terminar. Entonces esperamos a que termine y ahora entramos a la batalla. Muy bien. Tenemos esta arma por acá, tenemos una arena de blockers, supongo yo. Y el enemigo tiene una kill a pesar de que recién haya empezado la partida. Increíble. Ni siquiera hay jugadores. Acá tenemos una moneda glitcheada. Ahí hay alguien. A ver si es que esto funciona. Marcamos al objetivo. ¿De qué marca el objetivo? Sí marca el objetivo. Y tiene buen daño. Ni siquiera utilicé la habiliada. El men está con el ultimátum y lo maté. El arma le doy de momento en lo que voy probando. Creo que le doy un... Ay, Dios mío. Pero marqué a tres objetivos, lo cual está bastante bien. Aunque en mapas como estos no sé si sea bueno. O sea, sí son cerrados por la posición de los muros y todo lo demás. Y en ese aspecto sirve porque puedo verlo por acá. Y puedo prever que venga por ese lado para matarlo. Así que en mapas cerrados sí sirve. Pero mucho más en mapas cerrados y grandes. Un poquito más grandes. Van a ser bastante útiles. Y lo bueno es que los marco. Y así facilito un poco la vida a mis amigos, a mis compas. Que quieren saber dónde están. Y los matan fácilmente. Así que arma de apoyo buenaza para el equipo. Y de paso para matar, mata de pocos tiros. Porque tiene buena cadencia. Mira tú. En la cabecita de pocos tiros. ¿Dónde está el menú? Está ahí, ya lo marcamos. Muy bien, por acá hay alguien. No puedo entrar. Damn Daniel. Por acá hay alguien. A ver, para marcarlo. Aunque ya lo marcamos. Está por allá. Marcamos a alguien más. No. Por acá hay alguien. El men de aquí. Me quería matar con una melee. El arma en principal está bien. Me encanta. La capacidad está buenaza. El daño está balanceado. Y el marco al objetivo es muy útil. Bastante útil. No sé por qué el men se mueve muy rápido. Pero ahí lo tenemos. Le doy creo yo un 7 de 10. Está bastante bien. Hasta 7.5 de 10. Es un arma de apoyo bastante buena. Solo que ya saben que hay gentita tryhard muchas veces. Y creo que no tiene mira. A ver. No, no tiene mira. Un punto negativo, pero igual. Igual. No es que tenga una... ¿Cómo decirlo? No es que tenga un retroceso tan bajo como para que tenga mira. Así que creo que está bien. Ahora pasemos a la que esté en apoyo. A ver qué onda. Bloqueador de aparatos. No sé si nos va a ser útil acá. Vamos con las abejitas. Nos hacemos invisible. A ver al men de acá. Creo que ralentiza. O solamente es bloqueador de aparatos. Daño obviamente no mucho porque es uno en apoyo. Pero para estar como está, sí está buenaza. Porque su electro lanzador de cerquita es bueno. Pero de lejos, o sea, no tan lejos. Yo diría que en distancia intermedia no tan útil. Tienes que estar cerca. Literalmente cerca. Y sí, soy el verdadero Circa el I killed you in Nokia. Soy yo. Te mando un saludo. Que el men me lo dice por el chat. Solo que no te voy a responder acá porque obviamente estoy jugando y estoy testeando el arma. Oye, increíble arma. Lo bueno es que bloquea aparatos. Y eso es útil para que los mechs no te utilicen el uno y esas cuestiones. Por eso yo puedo decir que está bien. Abejitas. Nos hacemos invisibles si es que podemos. Ok, ya está. A ver, al men de acá. Lo matamos. Al aquí también. La de apoyo está decente. Para este mapa está decente porque este mapa es cerrado. Y tienes que verte la cara con un men. No es como que haya mucha distancia. Pero esta arma no la recomiendo en mapas abiertos. Grandes y abiertos no es tan buena. Pero de apoyo sí sirve. Dios mío con las explosiones de los bros. A ver, a ver. Listo. Ahora probemos la que está empezado. Tanto que hice... Wow, mata de un tiro. Y roba munición. Aparte me hice. Mata de un tiro esta cosa. ¿Qué pasa? ¿En serio mata de un tiro? No me la creo. No me la creo. Si le das exactamente al men, mata de un tiro. Wow. No me esperaba eso. 28 kills con estas armas. Ok, pasemos a la siguiente partida. Que ya les dije que vamos a jugar otro modo de juego. No recorrimos bien el mapa. Porque me centré más en jugar ya. Si es que quieren sacar un video de la review del mapa. Si es que quieren. Si no, no hay ningún problema. Lo importante de este video es ver qué tal funcionan las armas. Vamos a Escolta. Que acá es un buen modo de juego para testear el poder de un arma. Claro que últimamente hay muchos bots. Pero igual creo que son útiles para ver si realmente funciona el arma o no. Y soy oficialmente un hater. Soy un hater. Por fin me pongo en las patucas de un hater. Un hater se ve así. Lit. Lit se ve así. Listo. Ya tenemos al último jugador. Y vamos a comenzar con la que está en pesado. Nos vamos a dejar de cositas medias raras y melosas. Y vamos a empezar con el que se encuentra en pesado. Quiero ver su potencia desde allá. Porque en la otra partida no la vimos al 100%. No le dio exacto y lo mató de un tiro. Al men de ahí. De un tiro. Increíble. Esta cosa mata de un tiro. Otra arma rota. Esto es en serio. Además de que exploto. Mata de un tiro. No me lo creo. Y lo frego es que quita munición. Pero ¿para qué me sirve que mate de un tiro y quite munición si el men literalmente ya está muerto? Aunque es roba munición. Me lo da en cambio a mí. Así que balas infinitas por mí. ¿Para qué está otro bro? Muy bien. Los mato de un tiro. ¿Qué es esto? Nene. O sea, si te quieres comprar esta arma para matar de un tiro está bien. Pero es que vas a como que asustar a la gente, ¿sabes? Y de las tres te recomiendo esta. Luego la que está en principal. Y para finalizar la que está en apoyo. A ver si es que lo matamos. Muerto. Porque se había que iba a venir por ese lado. Al timen. Lo matamos. Al otro. A ver si es que le doy. Hay uno que me aguantó el tiro. Uno. Y eso que le di directo. Este también me aguantó el tiro. Increíble. ¿El de acá? ¿No? ¿Y de que roba munición? Sí roba. Estoy viendo. Aunque les haga daño roba munición. Eso me gusta. Me encantaría que haya una sí. Pero en categoría principal. Y con buena cadencia de fuego. Porque robaría literalmente todo. La gentita que no tiene buenos módulos de protección la está pasando mal. Pero los que sí están en más o menos nivel. Creo que sí la llevan bien. Pero por lo que veo sí. Esta arma mata de un tiro. La de principal también está decente. Marca el objetivo. Y es útil en este modo de juego en especial. Porque si alguien muere igual lo voy a poder ver luego con la marca. Y mis amigos igual. Chéquense. Me mataron. Luego aparezco. Y voy a poder ver su marca. Aún cuando esté lejos de ellos. Y puedo ver que se acercan. Entonces voy disparando desde allá. Y así los marco. Lo utilizo esta. Lo mato. Y regreso con esta. Solo que demoré en cambiar. A su madre. Sí que demoré en matarlo. Pero por la cadencia de fuego que tiene. Buena esa. Ay men. Ya extrañaba testear las armas así. Le damos al lobito. Marcamos el objetivo. Muy bien. Muerto. Muertísimo. No le doy. Muertísimo. Eso sí les digo. Si quieren comprarse una de las tres. Recomiendo la que esté empezado. Tiene buen daño. Muy buen daño. ¿Qué está haciendo este bro? What the fuck? Esa arma sí que está trolla. No me dejaba salir. Aunque hubiese utilizado la pistola ventosa. Pero como ya saben no la tengo. Porque tengo la otra en esa ranura. Muerto. También. Me mató. Estaba encima. Pero va. En general. El conjunto. ¿Cuánto le doy? Puesto que no sé qué tal las otras armas. Yo creo que al conjunto le doy. Un 7 de 10. La arma en apoyo no es tan positiva. Ay Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Ceguera? ¿En serio hay eso? Ahora si es que los mato así. Listo. Hay que matar al vende acá porque se va encima. Muy bien. Entonces. Le doy un 6 de 10. 6.5 de 10. Soy un poco más riguroso en ese aspecto. Porque sé que han salido otros conjuntos de armas. Pero no estoy. Enterado de qué tan buenos sean esos conjuntos. Así que va a depender mucho de la calificación que le ponga a este también. Así que en general. Le doy un 6.5. Pero puede variar hasta 7.5. Casi llegando a 8. Porque la que está empezado es muy buena. Está casi rota. Pero eso también le bajo puntos. Porque va a asustar a los nuevos jugadores. Y aparte la principal. Sí está muy bien balanceada. La principal. Yo te digo que. 10 de 10. Muy buen diseño. Buena calibración. Y la que está en apoyo. Pues un poco de lo mismo que vemos en otras que están en apoyo. Tienes que acercarte para matar. Y es obvio que va a causar mucho daño. Si es que está cerca. Así que. No hay tanto chiste. Nos encontramos con los Brodies. Muertísimo. Vamos a marcarle. Listo. Ven. No tiene tanto daño. Pero. Creo que lo compensa con su cadencia de fuego. Muerto. La explosión. No sé cómo le vamos a hacer, bros. ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué está haciendo el Nene Day? A ver. Vamos a acercarnos con el que esté en apoyo. A ver si es que hacemos algo. Bueno. Sí. Pero si es que estás muy cerca. Y no conviene en este modo de juego. Porque bueno. Acá por ejemplo tienes distancia. Y el Mende ya me puede disparar fácilmente. Y yo no puedo hacerle nada. Claro que voy a cambiar de arma. Pero pongámonos. Me estoy acercando. Y ya. En eso me matan. ¿Ven? Por eso es que las de cerca solamente sirven de cerca. Y si tienen buen daño por eso. Pero. No sé. Me encantaría que buffen un poquito más el Electro Lanzador. O sea. Que le bajen un poco el daño. Si es que conviene. Pero que en cambio tenga un poquito más de alcance. Porque en este juego. Lo que se quiere es alcance. Y lo único que es bueno de cerca. Es. Son las Meles. Porque con las Meles. Tienes buena movilidad. Y poco daño. Bueno. En algunas tienes buen daño. Pero con esa movilidad esquivas fácilmente cuando estás de cerca. En cambio con estas. Es un poquito más lento del usual. Vamos. Vamos. A ver. ¿Qué hacemos? Creí que era un enemigo. ¿Ven es? ¿Ven es? Dicen que Tata es hacker. Yo no creo. Tiene un arma que tiene ceguera. Creo que eso lo veo lo más normal del mundo. ¿Ven? Tiene ceguera. Ya está en la parte superior. Porque tiene la pistolita ventosa. A ver. Vamos a tratar de matarlo. Si es que podemos. De un tiro. Ya está. No sabía que iba a aparecer por ese lugar. Yo creo que ya perdimos esta partida. Pero verán la cantidad de kills que sí puedo hacer. Así que. Está bien. Está buenazo. Marcamos al nene de ahí. ¿Quién más marcamos? Marcaría a Tata. Porque Tata es peligroso. Se mete en cualquier lugar. Estaba arriba, ¿no? Creo que Tata estaba arriba. Men. Extraño la pistola ventosa. Es que. Una cosa es cuando juegas con la pistola ventosa. Y otra no. Porque si no juegas. Es un poco difícil moverte. Y demoras en llegar al lugar. Te toma bastante tiempo. Ceguera. ¿De dónde me dan ceguera? A ver. Quiero ver. En un momento me van a dar ceguera. ¿De dónde viene? ¿Nada? Damn, Daniel. Bueno. Ya tuve que decir todo con respecto al arma. O bueno, al conjunto de armas. Son buenas. Pero más la que esté empezado, creo yo. Ay, men. Esa arma creo que la han buffeado bastante. O creo que es por su atributo de que tu cabeza crece y es más fácil darte un headshot. A su madre. No puedo con varios. Y los mags están durmiendo acá. No puedo así. No puedo. Si están durmiendo, no puedo. Ahí está el Tato. Muy bien. Se coge mi protección. Gracias. En serio, bro. Gracias. Gracias. Bueno, ya perdimos. Pero verán que la eficacia es bastante buena. Si tuviese un buen team, yo creo que las cosas serían otra cosa. ¿Va? Que yo sé que en estos modos de juego tiene mucho que ver el team. Pero las armas sí tienen muy buena potencia. Son buenas. Lo sé. Solo la que esté en apoyo no es tan buena como el resto. Y una es muy rota del usual. Pero la otra sí está balanceada. Recomendaría que compren la que esté en pesado si es que quieren ganar kills. Si quieren jugar justamente. Y si no quieren utilizar un arma muy rota. Entonces la que esté en principal. Porque la verdad es que es muy buena. El marco objetivo ayuda bastante en muchos modos de juego. Así que solamente eso. Solamente eso. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que haya sido informativo. Me gasté no sé cuántas gemitas. A ver, vamos a ver. Alguien le dio like. Muchas gracias, bro. Uff. Me gasté como 1100 gemas. Es mucho. Pero bueno. Supongo que para el video informativo estuvo bueno. Además de que este conjunto no me llamó mucho la atención. Digo. ¿Por qué voy a comprar un hater? Pero bueno. Ahí tenemos un arma que sí es buena. Que regenera la munición. O mejor dicho. Roba. Y nada más que decir. Muchísimas gracias por ver el video. Y conmigo será hasta la próxima. Tengan un muy bonito y hermoso día. Bye bye sir buddies. Cuídense mucho. Bye. 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 Chau. 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 Chau.